Entonces esto está muy chingo porque son dos fundas de videojuego, esta me viene más chida porque es de maquinitas, la neta ahí es como un estilo así retro más cool, pero vamos a ponérsela al teléfono, que ojo, no le voy a tirar mal pedo a Samsung ni nada, pero yo traigo la funda Choro original y vean lo mierdero que se hizo, o sea, se hizo ya le pup, o sea, le, le, le pup. Y esta funda tiene aproximadamente un mes, si acaso, así, si acaso debe tener un mes, lo cual honestamente sí me cabrea un poquito, este, no, 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 no me prende tanto, a ver, así, vamos a quitarle esa la perga, ya, oh, ah, que creen, que así todavía se ve más perro, eh, bien, 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 ah, no le quedó, nada, es cierto, uuuh, nice, 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 nice.